Consigue, y tira GOOOOOOOL Lo que más nos gusta de prueba al disparo GOOOOOOOL Y tira GOOOOOOOL INTENTA EL REMATE Dispara El colarse Y dispara porquería GOOOOOOOL Una buena oportunidad de contra Y prueba uno GOOOOOOOL Minio del esférico INTENTA EL REMATE GOLPEA Siempre hay más opciones Ahí va el disparo Estante encarrilado, pero ojo, vamos a ver si la charla GOOOOOOOL Lo intenta GOOOOOOOL Alba para llegar a esa pelota Pero al final No ha tenido opción de remate GOOOOOOOL Y prueba uno GOOOOOOOL El no de juego esperaba que disparase desde ahí Excepto él, por supuesto Un gol fabuloso GOOOOOOOL GOOOOOOOL ¡Qué calidad! GOOOOOOOL ¡GOLPEA AQUIASA! GOOOOOOOL ¡Mete el disparo! ¡Gol! ¡Atención! ¡Que está en el disparo! ¡Gol! ¡Consigue conectar el pase! ¡Sara! ¡Pero salir de ella! ¡Ensaya golpeo!